Venimos trabajando con el Ministerio de Educación de la Provincia y con el Ministerio de Seguridad de la Provincia en el Plan Federal de Educación Vial, que propone fuertemente el trabajo de formación docente para que sean ellos quienes trabajen la temática en el aula, con lo cual tanto en el 2021 con mucha formación docente virtual, en el 2022 con formación de supervisores directores, hoy tuvimos en Salta Capital el primer congreso de formación docente por puntaje, están trabajando en 7 horas de presencialidad y después pasan a la plataforma virtual, y bueno, haciendo un repaso de las actividades que venimos haciendo con el Ministro, y pactando y arreglando y consensuando fechas para nuevos congresos y para continuar, no solo en la capital, sino en el interior, estos congresos que reúnen a cientos de docentes, y como decíamos recién, no solo pedirles y tirarles el problema de la inseguridad vial para que lo trabajen en el aula, sino también acercarles herramientas, acercarles todo el apoyo, la formación, los libros con materiales prácticos para el abordaje y el nuevo sitio de ejercicios de educación vial por materias para que ellos puedan nutrirse de todo tipo de herramientas y abordaje para el trabajo en el aula.